Hola mis cincuentásticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, estoy emocionada, alegre, contenta Hace un día espléndido, un domingo Un domingazo, esto es un domingazo, no es un domingo Esto es una maravilla Así que hoy he decidido grabaros Porque ya estamos con nuestro jardín en marcha Ay madre mía, en la zona de... Ay mirad que pendientes más chulos me compré en el mercado Bueno, en la zona de la piscina Hemos puesto, ya sabéis que tenemos un banquito Y hemos puesto ahí algo de decoración que os voy a enseñar Estuvimos en la tienda de Cherregals Que ya sabéis que es una tienda que es al por mayor Que necesita ser autónomo Pero bueno, como yo soy autónoma, puedo comprar allí Y ahí es para volverse loco O sea, yo entro allí, literalmente me compraría todo O sea, es que digo, voy todo el rato alucinando Me entra un estado de nervios en esa tienda Os juro que me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo más Las tiendas de decoración que las tiendas de ropa De hecho, si me dan elegir Por supuesto que elegiría siempre Regalos de decoración antes que de ropa Porque es que me encanta Todo Sabía que en esta casa cuando llegara este momento Me iba a volver locatis Porque sí Vinimos como sabéis cara el invierno Yo pensaba dentro de mí, tranquila Que ya llegará, ya llegará tu momento Y mi momento ha llegado Así que os voy a enseñar Rincones que ya estamos poniendo Las cosas que tengo pensadas Las cosas que ya van tomando forma Y lo vais a ir viendo Luego cuando esté todo acabadito lo vais a ver Y las cosas que he comprado en esta tienda Que madre mía he comprado Para allí, para el apartamento Para la terraza Una lámpara Bueno, no es la lámpara Es el... Como esto, digamos, ¿no? Porque esto tampoco es una lámpara Simplemente es la tulipa Es que creo que se llama la tulipa Bueno, pues La pantalla La pantalla La pantalla esta que es de Ikea Que me flipa O sea, me gusta muchísimo Vale 19,90 Me parece un precio genial Pero es que la que he encontrado Para el apartamento Que era lo que yo iba buscando Y en todas las tiendas valía Una barbaridad La he encontrado A 12 euros No, bueno Es que creo que voy a volver Y me voy a comprar Más para poner Donde sea Con luz, sin luz Con luz solar No sé, es que me encantan Uy, me altero mucho yo con esto Me vuelve loca Voy a bajar abajo Y os voy a ir enseñando Bueno, creo que va a ser luego A la tarde Porque ahora hemos quedado Que nos vamos a comer No sé si llevaré El rimel todo movido Porque la verdad es que Cuando quedamos con nuestros amigos Nos reímos Lo más grande siempre Que eso es fantástico Tener amigos Con los que puedes reírte Y, bueno Me quito la chaqueta Vale, hoy he hecho un día buenísimo Me he podido poner vestidito Ya llevo yo Uy, espera Que se me engancha aquí Me he puesto mi vestidito Y ya estoy en casa Y os voy a enseñar Las cositas del jardín La primera cosa que os voy a enseñar Es que por fin, por fin He puesto la barra extensible Encima de la mesa del jardín Y por qué la he puesto Bueno, primero Porque está empezando ya hacer sol Segundo Porque en esta semana Se van a celebrar cumpleaños Alguna celebración va a haber aquí Pequeñita, reducida En familia Pero algo va a haber Y yo Ya sabéis Que soy la encargada De la decoración Compré dos guirnaldas De hojas Que no hace falta Gastarse mucho dinero Os voy a decir Que la barra esa Yo la compré en casa Me costó 24 euros Creo Me parece carísima Porque luego Sé que en otras tiendas Como por ejemplo Jiffy Está más barata Mirad bien por muchas tiendas Porque No hace falta que os gastéis 24 euros Por ejemplo En esta tienda Que os digo Che Regals Estaba a 10 y pico Pero yo ya me la había comprado Se me había pasado el vale Y no la pude devolver Si no La hubiera devuelto Bueno Pues En la barra esa Podéis enrollar Lo que os dé la gana Yo vi Una guirnalda Muy bonita Que tenían allí puesta Que llevaba Unas hojas preciosas Y luego llevaba Entre medias Unas florecitas blancas Diminutas Que le daban ese punto Perfecto Pero Había otra chica Que también estaba comprando Para decorar Y esa guirnalda Que tenían allí Valía 20 euros Y había que comprar dos Se ponían 40 Y dijimos No Vamos a comprar de las baratas Que valían 3 o 4 euros Y luego Ella tuvo una buena idea Y es que había Un ramillete Que os dejo por aquí la foto Me dijo ella Mira podemos hacer He ido recortando Esos trocitos Y lo he ido enganchando Y ha quedado Como vais a ver ahora Bueno Ya tenía ganas De enseñaros Esto puesto Espero que se aprecie bien Y es una barra Que se extiende Se coloca aquí En los extremos De la mesa Y la puedes decorar De lo que quieras Yo he puesto Estas dos guirnaldas De hojas Y luego Le he puesto Aquí Estas florecitas blancas Que veis Bueno Creo que ya os lo habré Explicado antes Pero bueno Las he ido poniendo Así a trocitos Y le da El punto Que yo quería conseguir Vale Luego por la noche Le puedo poner Lucecitas Bueno Lo puedo hacer Un poquito Pues Más personalizada En fin Es una cucada Simplemente Voy a bajarme Para que veáis Como queda así Hacia el cielo Y queda espectacular A mi me encanta Voy a enseñarosla Desde otra perspectiva Por ejemplo Desde aquí Así Mira que bonita Bueno Aquí os ha encantado Como queda la barrita esa Con esas hojitas Bueno Queda precioso Y lo bueno Es que le puedes ir cambiando Según pues en Navidad Pones unas cosas En verán otras En fin Os voy a enseñar Todo lo que compré En esta tienda De Cherregals Que como tengo la factura De todo lo que compré Os voy a ir dejando Los precios Por aquí abajo Mirad Compré estas velitas Que las compré Pensando en el apartamento Porque como ya sabéis Las que hayáis visto El vídeo de mi apartamento Que os está gustando muchísimo Y si no Lo tenéis en mi canal Unos vídeos más atrás Pues mirad Allí sabéis que tengo Mucho color De este anaranjado Y mucho color verde Porque lo tengo Pintado así Desde hace mucho tiempo Es un rollo como más así Marmoruno Y tal Bueno Entonces He pensado Pues poner estas velitas Por allí Que me encantaron Estaban Super bien de precio Y además Cuando se gaste Pues nada Simplemente Puedes meter ahí La velita típica Normal y corriente Así que esto Lo compré allí Y me encanta Bueno Compré también Este cestito Que es monísimo Porque tiene Esto realmente Lo compré Porque me pareció Que estaba muy barato Y los pompones Estos así Me encantan Y luego Para ponerle dentro Vi esta planta artificial Que mirad Que lo agrada está Es que parece Una aloe vera Yo tengo aloe vera Y no se distinguen Entonces Le he doblado así El rabo Y al ponerlo aquí dentro Mirad como queda Es que queda ideal Queda Queripintado Muy lacrimonada Estoy yendo con chorraditas Que ya os digo Que allí tienen Para volverse loco Compré Este Bote de cristal Tintado así En azul Que me encanta Y con ese motivo De estrella También había de conchas Y de caballitos de mar Bueno Motivos así marineros Y luego Este plumerillo Que también era Artificial Y mirad Que mono que queda Uy que mono Que mono Que mono Me encanta Bueno Ahora una cosa Que la vi Y no la podía creer Porque yo me acerqué Digo No puede ser Que me ponga 8,05 Es que lo tengo aquí Grabado el precio Ponía cojín de tela Digo Pues esto no será Porque los cojines Que son así de fibra Suelen valer mucho más caros Bueno pues mirad Mirad que preciosidad Es que es preciosísimo Y si Valía 8,05 Detrás es que Si que es cierto Que es de tela Pero no pasa nada Porque por delante Mirad como es Mirad que dibujo lleva Bueno 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 Y con ese mismo precio Encontré también estos Que estos Flipen Flipen mucho Porque digo Esto Perdona 8 euros Este cojín Mirad que son de estos gordos Que los puedes poner En las sillas Son la medida Pues de una silla Yo lo tengo puesto Ahora en el banco De ahí fuera De la terraza Pero también los podía poner En las sillas de la cocina Los podía poner en el apartamento Donde fuera Había de este estampado Y había otro estampado así Tropical Y se los estaban llevando Se los quitan de las manos Oiga Porque esto Por 8 euros Me parece un chullazo O sea Me parece un preciaco Y me compré 4 de estos Para ponerlo No sé dónde Pero donde lo ponga Me va a encantar A mí me dice ¿Tú eso para dónde lo compras? Digo Pues no lo sé Es que me da lo mismo Lo compro Y luego ya Como me gusta tanto Me da igual Dónde lo pongo Y me paso igual Con esta alfombra Mirad que alfombra Bueno Ya sabéis que Estas alfombras me encantan Y me compré Esa de Teddy Bueno yo Y casi todas las 50 Contaste caso La habéis comprado Porque sí Porque ya sé Que os encanta Y es que el precio Era tirado Bueno pues esta todavía Valía más barata Y es un poco más grande Que aquella 7 euros y pico Y me dice También Luis ¿Y para dónde es eso cariño? Digo Pues no lo sé Pues yo me hago un vestido Con ella y te adivina Bueno es una broma Pero por ejemplo Mirad En cualquier pared Mirad Mirad aquí En esta pared Que no hay nada Por ejemplo Yo la pondría Así Y tan divina No me digas Es que esto le da un rollo Donde sea Es que la pongo En cualquier lado Y me encanta Estas cosas Nunca hay que decirles Es que no Yo no puedo Compré también esto Que estaban muy baratillos Pasa lo mismo Son salvamanteles Pero que yo tampoco Pretendo ponerlos De salvamanteles Los puedo poner En una pared Los puedo poner Ahí con unas velas Los puedo poner Debajo de una planta Los puedo poner En muchos sitios Porque son preciosos Tienen mandalas Este tiene Una mandala De una forma Y este de otra No son exactamente iguales Y había demás modelos Luego me compré Este mantel Aquí viene el dibujo Para que lo veáis Es también muy étnico Y se parece mucho A unas cortinas Que tengo en el apartamento Así que igual Lo pongo por allí No lo sé Me vale por cualquier mesa Porque es largo Es una mesa de 2,40 Por 1,50 El mantel Quiero decir No la mesa El mantel Es grande Y también estaba Súper, súper, súper Súper bien de precio O sea Fenomenal Luego esto Que me costó 2 euros Es una guirnalda De estas de piñas Y las tenían En rosa En verde agua En plata Lo he cogido en plata Buenísima Y en cualquier rinconcito Luce un montón Y a mí me encantan Ya sabéis las piñas Así que por 2 euros Me la traje Pero ahora viene Ahora viene La joya de la corona La compra Compraza De la vida Del mundo De que me he vuelto loca Yo vi esto Yo vi esto Y dije No puedo No puedo No puedo No puedo Me las quiero Todas para mí Os lo voy a enseñar Vosotros habéis ido A los restaurantes Esos que Hay esas lámparas Así Deshilachadas Todo con plantas Todo así Guau Bueno Seguro que sabéis A qué me refiero Que me vuelven loca Pues Allí Me encontré Con esto Mirad Todo despeluchado Hecho a mano Madre mía Madre mía Es que si no me lo pongo En la cabeza No me quedo tranquila Ay Ay qué bonito Esto Tipo campana Bueno Realmente Es lo que os decía antes Es una pantalla No es una lampana Es una pantalla Pero que yo os digo Que esto Yo lo he visto En muchas tiendas de decoración De estas online Que yo me meto Y yo lo veo Y vale una pasta Y ahí había tamaño mediano Pequeño y grande Esto es el tamaño mediano Y me costó 12 euros O sea Es que ¿Me puede flipar más? No Imposible Es que yo Pondría todas las lámparas así Todas Absolutamente Todos De aquí De mi pueblo Del apartamento De todo Me encantan Entonces realmente Esto luego Tú le tienes que meter A un portalámparas Y ya está No tiene más misterio Y lo vamos a poner En el apartamento Porque como ya visteis En la terraza Hay unas vigas Que lo atraviesan Y ahí se puede enganchar Perfectamente Y nada Y vamos a poner Ahí una luz Dentro Y va a quedar Espectacular Es que me las traerían Todas Había además modelos Había unas 6 redondas Tengo que volver Bueno ya que estamos puestos Y como me estoy quedando Ya sin luz Pero bueno Os quiero enseñar también Unas cositas que compré En la tienda de Dilt Que son dos chorradas Pero bueno Como ya os digo Que esta semana Son los cumpleaños De Jaime Y el mío El de Jaime es el 21 Y el mío es el 23 O sea Miércoles Y viernes No olvidéis Felicitarnos Bueno Pues Yo como siempre sabéis Que pongo Estas típicas chorradas Pero esta vez Como estoy en el campo Y va a ser mi primer cumpleaños En el campo Pues he cogido Estas que son así De fibras Naturales Muy adecuadas Para la ocasión Y para la casa Y mirad que monas Que son Es una chorrada Pero es que vale también Muy poco Entonces pues nada Creo que me costaron Un euro O un euro y medio Como mucho Y me encantan Y para Jaime Que seguro que Lee Alguna Hace alguna barbacoa O hace algo en familia Haremos lo que sea Yo le he comprado Esto que es un delantal Que pone Barbecue Barbecue Boss El jefe de la barbacoa Así que Se lo va a poner Jaime Seguro Y me encantó Y digo Se lo voy a llevar Por un euro y medio Oye Monísimo Y también os enseño Unas cositas Que fui a Ikea Ya hace tiempo A comprarle a Maxi Un cesto Que era un cesto monísimo Vale 10 euros Es un cesto De estos de junco marino Muy bonito Os lo dejaré por aquí Bueno creo que grabé un vídeo Con él Os dejo el vídeo Bueno como hoy vamos a comer En casa de Maxi Os enseño El cestito este Que es una monería Ha costado 10 euros Ahora os lo enseño Con más detalle Pero como es para ella Pues se lo llevo ya Ella lo quiere para guardar aquí Las madejas de lana Las agujas esas de punto Y tenerlo ahí Al ladito del sillón La verdad es que Le va a quedar súper bueno Bueno pues cuando fui a comprar Ese cesto Vi también una chorrada Que me la tuve que traer Que era Sabéis que a veces Hace un conjunto De tres macetitas artificiales A 5 euros Y ahora han sacado unas nuevas Que no las había antes Y claro Si son nuevas Es porque no las había antes Melona Bueno Bueno son estas tres No me pude resistir No por esta Ni por esta Si no por esta Porque es que es la costilla De Adán En miniatura Ya sabéis que a mí La costilla de Adán Me gusta muchísimo Y cuando la vi Ay chiquitita Digo Ay por favor Que monería Bueno tengo ahí una Como veis La tengo un poco espachurrada En la otra casa estaba preciosa Y aquí No sé por qué No sé si es que la ha mordido Lucas Pero No va tirando Tanto tanto Como en la otra casa Esperemos que reviva Es que ni se muere Ni sale Está ahí como estancada Pero bueno El conjuntito A lo que vamos Tres o cinco euros Las tres plantitas También cogí esta vela Que estaba de oferta Pues una vela De estas de veinticinco horas Y me gustó Por el dibujín que tiene Y huele muy bien Cogí también este plato Ya sabéis que yo tengo La vajilla esa de Ikea rosa Ay vi ayer una vajilla En el corte inglés Ay madre mía Casi me da algo Súper chula Pero no cae O sea pero no me la compré Buenísima 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 Ideal Y estas servilletas Que estaban también En oferta Y cogí en verde agua Y en rosa Así que esto lo compré en Ikea Pero hace ya tiempo Entonces ahora no sé Si seguirá La oferta o no Pero bueno Creo que valía En un negro O una cosa así Y nada Ahora os voy a enseñar Los rinconcillos de por ahí Ahora voy a enseñaros Un rincón Y las ideas que tengo Para ese rincón A ver que os parece Vosotros me aconsejáis O me decís Lo que pensáis El rincón es justo Ya conocéis mi pino famoso Mi escalera que sube al cielo Y en este rincón A ver es que justo me está dando ahora el puñetero sol A ver Vale En este rincón tenemos los palés que teníamos en la otra casa Entonces Bueno pues ya veis Un rincón La mar de mono Por la mañana Aquí se está súper fresco Se está genial A Lucas le encanta Como podéis ver Que lo veáis con esta perspectiva Vale Lucas está ahí Habíamos pensado en esta parte Poner una mesa Como esa foto Que os estoy dejando aquí Una mesa de estas típicas De picnic de toda la vida Que tienen un agujero en medio Y ponerle así Una sombrilla Entonces quedaría aquí Debajo del pino Esta zona Pues Para los chavales Y digo para los chavales Porque Esto que veis aquí Esta casita Por cierto mirad que Como está esta flor Esta planta Está Increíble La hemos puesto Yo no sé cuáles Nunca hemos tenido una cosa igual Pero es maravillosa Al igual que esta Es espectacular Pretendemos que esta sea Ya lo veréis Lo que vamos a hacer dentro de ella Aquí a continuación Es donde quiero dar Esa zona de picnic Que además se presta mucho Con el pino Eso que está ahí tapado Son unos muebles Que nos tenemos que llevar A la casa del pueblo En cuanto se pueda Tenemos que ir a llevar Todas esas cosas Ese es el rincón Que os digo Y las ideas que llevo Aquí debajo del pino Que es una pasada Creo que esto ya os lo enseñé Que bueno Todos los años crecen Y hemos plantado ahora aquí Luis y yo Estas de otros colores Para que se extiendan Al igual que ha ocurrido con esa Para que el año que viene Tengamos aquí un arco iris De colores Porque estas plantitas Se extienden Por todas partes El rincón tropical Ya lo habéis visto Muchas veces Pero bueno Una vista rápida El rincón tropical Ya sabéis que se compone De los flamencos De los cactus De nuestro querido tucán De la casita del pájaro Y de las lucecitas Que por la noche se encienden Esto ya os lo enseñé Estas que colgamos aquí En los árboles Bueno si venimos por este lado Nos encontramos Con la barandilla Y la bugambilla Que queremos que se enrede por ahí Y aquí La bugambilla Es que yo quiero Que se meta por ahí Venga a ver si creces Va Mira de estos Aún no les he quitado Las etiquetas ¿Ves cómo nos engaña? 8,05 Increíble Increíble Y los he puesto aquí En el banquito Mira que mono Se me ha quedado Falta uno Que es el que os he enseñado Pero bueno Tengo cuatro Y Lucas a juego Lucas a juego Esta es la otra planta Que os he enseñado allí Y aquí está más pocha Sin embargo Allí está perfecta Aquí está con estos flamencos Bueno aquí os he enseñado Otro rincón Que creo que no lo habéis visto todavía Que es justo detrás De la barbacoa Esta sería la parte trasera De la barbacoa Y nos encontramos Con una maravillosa higuera Que es espectacular Tiene hiedra Es precioso Mira a Lucas Ahora le hemos dado Este juguete Que tenía De que era pequeño Se lo hemos vuelto a comprar Porque pita Ya sabéis que le encanta Que pite A ver cómo pitas A ver Ay que bebé Que tiene otra vez Su juguete de pequeño Cómo pita A ver Lucas Cómo pita tu juguete A ver Ya verás No me lo quiere dar Venga Pita Es que es un bebé Mírale Mírale Olé olé Como pita Uy Qué chuli Como veis La hiedra Esto que tiene ahí Luis Que pone In the garden Lucas está jugando Y esos tronquitos Que a ver Qué idea le damos Porque ya tenemos Muchos rincones Pero bueno Es que es tan bonita Aquí debajo De la higuera Otra idea que yo llevo Es poner Entre este almendro Y este almendro Poner Un Una maca de esas ¿Cómo se llama Cari eso de la maca? Que se cuelga ¿Cómo se llama La maca que se cuelga? El chinchorro Eso No sé Luis le llama chinchorro Me hace mucha gracia Pero aquí puede quedar guay Y aquí puedes echarte Unas siestas Que no veas Sería ponerlo aquí Y aquí Y ni tan mal Puede quedar muy chulo ¿Creéis que así se puede grabar? Es imposible ¿Veis? Me alejo para que lo veáis Sería este almendro Y ese otro Ahí en medio El chinchorro ¿Qué os parece? Bueno De paso os enseño a los geranios Que siempre os gusta verlos Para que veáis Como están ya De coloridos De floridos Y de hermosos Esos Y estos de aquí Bueno Aquí os enseño La piscina Desde el salón Y ahora voy a salir fuera Y os voy a enseñar Como queda En lo del banquito Ese que os digo Que Los cojines que hemos cogido En Bauhaus En el banquito de la piscina Porque ahora le está dando Medio sol Medio sombra Voy a esperar Que haga todo sombra Y así se verá mucho mejor La piscina Era una tipo balsa De esas así elevadas Pero nos gusta el rollo Que le da Porque nos da un rollo Como las piscinas Las típicas albercas Estas piscinas ibicencas Que nosotros lo que hemos hecho Ha sido pintarla toda De blanquito Hasta la piedra Que tenía por encima La hemos recubierto De una masa De bueno De una especie de yeso Algo así que ha quedado Todo blanco Entonces ha quedado Super chulo Y se nos ocurrió Hacer un banco A continuación De la medida De dos palets De estos de madera Para poder ponerle Cojines de estos Que son cojines de palet Que se llevan ahora muchísimo Entonces Aprovechado y les hemos puesto Completando el juego Que en el juego Vienen el cojín El respaldo Dos cojines pequeños Y luego les he metido Dos de estos Vale Lo único que pasa Es que al Bauhaus Que fuimos Solamente quedaba Un juego Por tanto Nos falta Esta semana ir A por el otro Para completar Todo el banco Y que no se nos quede Ningún hueco Bueno También Compramos allí Ahora os lo voy a enseñar Todo Pero bueno Os adelanto También compramos allí Una sombrilla De estas hawaianas Que a mí Me flipan Tenía otra Que era muy malilla Rosa Que la compré En Teddy Que me costó muy barata Pero era muy malilla No tenía por dentro Ni forro Ni nada Esta ya es En condiciones Y es que es preciosa Y nos costó La sombrilla 59 euros En Bauhaus Y el otro día En el corte inglés La vi A 79 80 A 80 euros Por tanto Es la misma Calcada Tenéis que tener Mucho cuidado Porque siempre os digo Que los precios Pueden variar muchísimo De unas tiendas A otras Así que hay que estar Atentos Hay que dar primero Un recorrido Antes de comprar Bueno Pues ya se fue el sol Y ya os puedo sacar Esta parte Luis sigue agregando Por aquí Si oís la manguera Bueno A ver Os explico Vale Que hay cosas Que sobran Como veis El banco Es todo eso Y Esta parte Que es estos cojines Que os digo Tan bonitos Mirad que bonitos Han quedado Los de Los de Cherragals Ahí Es poner esto Doblemente puesto Aquí Vale Si se aparta Lucas Lo veríais Bueno Da igual Ya os lo imagináis Y la sombrilla Mirad que chula Que hawaiana Que es Es buenísima Siempre me han encantado Estas sombrillas Lo que es el palo Es en madera Y es así Llevas este forrito La otra que compramos Era más malucha Y esto se nos despeluchaba todo Pero esta Es ya una sombrilla En condiciones Aquí he puesto ahora Este coco Pero es de interior Porque Que bueno No puede estar mucho Al sol Así que lo he puesto Más que nada Para que os hagáis una idea Que queremos poner Alguna planta Así bastante tropical Entonces Imaginad que chulo Va a quedar Todo eso Conseguido O sea Eso Y al lado Lo mismo Estos son los Puffs Estos de Ikea Los Alceda Que bueno De momento De momento He puesto ese ahí Pero nada Por hacer un poco De atrecho Y que no se viera Tan vacío Pero ya os digo Que aquí va repetido Lo mismo Bueno Yo creo que queda Preciosísimo Todo tan blanquito Y ahí Las escaleras La piscina A mí me encanta El acabado Que le ha quedado Es que es súper chulo Todo blanco Y esto es lo que os digo Que aquí le hemos dado La masa esa por encima Que no sé cómo se llama Para que quede Con este acabado A juego Con Lucas Que quiere salir Hoy en el vídeo Hoy sí que está saliendo Pero bien Madre mía Bueno queridos Cincuentásticos Pues esos han sido Todos los cambios Que de momento Se van cociendo Por aquí Que todavía queda Mucho por hacer Pero forma parte Del proceso Es nuestro primer verano Aquí Tenemos muchas ganas Mucha ilusión De compartir Muchos momentos Con nuestros amigos Con nuestros hijos Momentos nosotros En nuestro rincón Del amor Bueno En todas partes De estrenar ya Esa piscina Espero que os haya gustado Que os haya dado alguna idea Da igual que tengáis Mucho terreno Que tengáis poco Cualquiera de las ideas Que hay por aquí Se pueden adaptar A vuestra terracita A vuestro Trocito de jardín A vuestro ático Se puede adaptar todo Y siempre construir lugares En los que nosotros Nos sintamos a gusto Bueno ya me despido El miércoles y el viernes Tenéis que venir aquí a verme Porque a mí me encanta Encontrarme con vosotros Este ratito Y contaros todo Además El viernes El miércoles En el cumpleaños De mi hijo Y el viernes El mío Acordaros de felicitarme Os quiero gratis Chao Bonicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video